Muy buenas. Por esta misma puerta, el mes de febrero del 2020, entró mi cliente, Fernando Blanco Bocara, para ser entrevistado, a quien esperaba yo de hoy. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos, ya es mucho. En una entrevista pactada, con libertad de preguntas, pero que no afectarán de forma tangencial al tema que está subjudiciendo. ¿Qué ocurrió el pasado domingo 25 de abril de 2021, casi 15 meses más tarde, que el señor Evole y su productora decidieron no hacer una entrevista, hicieron un documental, decidieron introducir personas que no han denunciado judicialmente, pero si se quejan en el programa documental del señor Evole, como Susana Griso, la señora Mami, periodista, la doctora o la periodista que habló con doctoras para destapar el presunto e inexistente escándalo, y que indiscutiblemente cuestionaron abiertamente la versión que ofrecía el señor Fernando Blanco. El señor Fernando Blanco no tuvo luego la opción de replicar a estas personas. E incluso la señora Julia, del equipo de Jordi Evole, participó en un montaje en el cual se veía este despacho de aquí, el nuestro, el despacho de todos, y en un primer plano se veía el montaje del plató de los estudios de Jordi Evole y de la productora del barrio y lo de Evole. Por lo tanto, en ese nivel de montaje, de mezcla de imágenes, de cortar, de añadir, de desfigurar la realidad, nos vemos en un contexto que necesariamente vamos a tener que demandar, o tal vez denunciar, tanto al señor Evole como a la señora Julia, como al señor Marius, por incumplimiento contractual de lo que se pactó, de lo que tenía que ser la entrevista. Esto y mucho más en los próximos días. Gracias.